Voy a mostrarles un vídeo de una joven de Baracoa, que es una persona con discapacidad visual, no ve, y va a contar su historia. Esta joven, Madeleine Arias Nikle, de Baracoa, es una madre, es madre, y esto es lo que cuenta. ¿Usted se ha quejado a alguna institución en alguna ocasión? Yo sí, al Ministerio de Trabajo, a los trabajadores sociales y a los delegados. ¿Y qué le han dicho a estas personas? Ellos que no, porque yo tengo marido, no me pueden dar la chequera. Bueno, yo le he dicho que si esos sueldos que ganan, pues le alcanza a uno para comprar todo lo que venden. A ver, a ella no le dan chequera porque tiene marido. Bueno, ¿y qué pasa si el marido la deja? ¿Qué va a hacer ella con su vida? Es una persona que ya les digo, tiene una discapacidad visual, no ve, no puede ver. Miren. Si compramos comida, no podemos comprar el blumen, el reajustador, el zapato. Bueno, para alguien como yo, que tiene que valerse de otra persona para comprarlo, pues están elevados. ¿Cómo se siente usted con toda esta situación por la que usted ha venido atravesando? Bueno, he llegado hasta pensar que no sé, que hay alguien que tiene algo en contra mía, porque la verdad que siempre que voy a solicitar ayuda, pues me dicen que no y que no y que no y que porque tengo marido y no, que no me pueden ayudar. Y entonces yo pregunto si a ese hombre que no atiende, que se case conmigo, que está conmigo, le paga al Estado un sueldo de dos mil pesos. ¿Cómo es posible que vaya a comprar comida, chancleta y esas cosas que uno o las mujeres necesitamos? Y para él, porque él también tiene que vestirse. ¿Qué edad usted tiene? Treinta y cuatro años. ¿Usted tiene algún papel de médico, algo que avale que usted es impedida o algo? Un carnet de asociado y la historia clínica. ¿Un mensaje, algo que usted quiere enviarle a las personas que la puedan ver, la puedan oír? A ver que... Algo que usted quisiera. Yo quisiera que, bueno, que la persona que escuche o que vea esto, pues no sé que, porque no se me ha ayudado en nada y yo necesitaría, no sé, que alguien se apiade de mí y me ayude, es lo que necesitaría ella. Bueno, si alguien quiere apiadarse de Madeleine Arias-Nicle, puede ayudarla fácilmente invocando a todo el mundo para que Cuba sea un país libre, para que ella tenga las posibilidades de ser parte de la sociedad. Como es aquí en España, por ejemplo, aquí las personas con alguna discapacidad física o intelectual tienen una integración en la sociedad, están integradas en la sociedad. Por ejemplo, Madeleine pudiera ser parte de la ONCE. ¿Qué es la ONCE? La ONCE es una organización que ayuda y le da trabajo a las personas con alguna discapacidad física. No tiene que ser solamente a los ciegos, empezó con los ciegos, pero se amplió a muchos discapacitados físicos e intelectuales. Les voy a mostrar cómo una página, la página de la ONCE de aquí de España, para que ustedes vean lo que se puede hacer en Cuba cuando Cuba sea libre a estas personas para que se puedan integrar en la sociedad. En la ONCE, por ejemplo, tienen una especie de lotería diaria y tienen muchos juegos de lotería para que las personas compren, que por cierto, la venden los mismos ciegos o las personas discapacitadas, de otra discapacidad. Y estos son los servicios que hace esta organización. Con ellos tienes autonomía personal, educación inclusiva, están siempre a tu lado, apoyo al empleo, o sea que tienes trabajo, cultura y ocio, braille, que es el lenguaje de los ciegos para poder leer las cosas, deportes, deporte, sordoseguera, voluntariado, tecnología y recursos adaptados. Tienen esto y también, como pueden ver la página, déjanos ayudarte, tienen aquí para que te puedas afiliar, afiliación, la discapacidad visual, apoyo a la investigación y la innovación, accesibilidad, acércate a las personas con ceguera, contacta, conoce los comprometidos, comunicación, tienen muchísimas cosas. Y también tienen su página, que se las voy a mostrar ahora, la otra página que les voy a mostrar, que es donde ellos tienen estanquillos o las mismas personas van por las calles vendiendo la once, los cupones de la once, así se le llama. Y tienen también desde la página la web de la lotería de la once, por ejemplo, este martes hay un bote de noventa y ocho millones de euros, dan premios en la lotería, tienen muchos juegos, aquí ven ya la venta, el extra de la madre, el euro yacó, que es lo de antes, el super once, de un millón de euros, cupones diarios. Pero tienen muchísima forma, el rasca, que te dan premios también con el rasca y demás, ven, tienen muchísimas cosas. Ahí trabajan la mayoría de las personas en España que tienen alguna discapacidad, no tiene que ser precisamente una persona ciega y así contribuyen a la sociedad. Y bueno.